Ejole, ese rico Y es que, aunque a veces no entendemos por qué pasan las cosas Todo tiene un motivo Abro los ojos y te intento buscar Pero no te encuentro y me dicen que al parecer no volverás No entiendo yo, por qué fue así Porque Dios te quitó de mi lado y te llevo de aquí Y aunque no entiendo por qué es así A veces te lloro pero ya entendí Que era tu momento que estoy muy feliz Y aunque no me vea yo sé que estás aquí Todavía no entiendo por qué tuvo que me ser así Todavía no entiendo, siento como que te perdí Pero sé que estás feliz que desde arriba me miras Y entiendes que logré cosas prometidas Y a veces todavía quiero gritar y llorar Pero llegan y me intentan tranquilizar Me dicen que estás feliz que estás en un lugar mejor Vuelve por favor Porque aquí te necesito Eres mi complemento Dime cómo lo has hecho No puedo caminar si tú no puedo caminar No puedo caminar si tú no me guías Pero dicen que me calmen Todavía no entiendo por qué no me guías Pero yo entiendo mucho No puedo caminar si tú no me guías No puedo caminar si tú no me guías No puedo caminar si tú no me guías Si de verdad me miras Algún día te miraré Que quieras Me guías Me guías Fecho Me guías Me guías Gracias.